María estaba muy sorprendida cuando un ángel se le apareció. Ese ángel era el arcángel Gabriel. El arcángel Gabriel era un pequeño ángel. Estaba vestido todo de blanco y brillaba mucho. El arcángel le dijo a María que tendría un bebé muy importante. Ese bebé sería el hijo de Dios. María se emocionó mucho, aunque también se asustó. Porque ella todavía no se había casado con José. No sabía cómo iba a poder tener un bebé. María fue a contarle a José que era un carpintero que trabajaba mucho. Y le dijo que el ángel Gabriel le avisó que el bebé que iba a tener era el hijo de Dios. Y que el bebé sería llamado Jesús. José no entendió muy bien lo que le había dicho María. Pero un día un ángel se le apareció a José en sueños. José se impresionó mucho. Y entonces hizo lo que le había pedido el ángel. Y partió con María rumbo a Belén. María iba sobre una mula. El camino era muy largo y hacía mucho calor. María estaba muy cansada. Y comenzó a sentirse mal. Porque tenía muchas veces de embarazo. Siento que voy a tener un bebé, dijo María. Vamos a parar en alguna de esas casas. A pedirle el bebé, dijo José. María y José trataron de encontrar algún lugar donde pudiesen descansar. Y donde María pudiese tener al bebé. Tocaron en todas las puertas de Belén. No hiciste aquí en el espacio. Todo el mundo le decía que no. Muy bravos. Porque ya era muy tarde en la noche. Ya les dije que no. La última persona dijo que no tenía espacio en su casa. Pero que podían ocupar un establo que se encontraba cerca del camino. Y ellos fueron del establo para que María pudiera tener al bebé. En el estando había ovejas, muras y otros animales. El Hijo de Dios nació en el establo a la medianoche. María puso al niño Jesús en un pesebre para que pudiera dormir. María y José llamaron al bebé Jesús, como se lo había pedido el ángel. Y lo amaron mucho porque sabían que eran muy especiales. Un hombre se les pareció a unos pastores. Estaban en el campo. Y les dijo que tenían que ir a Belén, a donde había nacido el niño Jesús. También les dijo que iban a reconocer a Jesús, porque estaba durmiendo en un pesebre. Y los pastores se fueron rápidos para conocer al niño Jesús. Había tres reyes magos del oriente. Ellos vieron a la estrella de Belén y la siguieron para conocer al niño Jesús. Y cuando los tres reyes llegaron al establo, les dieron los regalos que había traído. Todos estaban presentes por lo que noció Jesús. José, María, los reyes magos. Y también estaba la casa estrella de Belén, la que brilló a los reyes magos. Y brillaba muy el león en el cielo, los pastores, las lunas, las ovejas y el buey. Estaban los ángeles y estaban muy alegres porque había nacido el Hijo de Dios. Los ángeles pagaron del cielo y cantaron con mucha alegría. Para anunciar el nacimiento del Hijo de Dios. Y luego todos celebraron el nacimiento del Niño de Dios. Y hubo una gran fiesta donde cantaron y bailaron muy alegría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!